muy buenas a todos otro día más conmigo vamos a dejar a continuar donde dejamos el valiant hertz que íbamos a empezar el capítulo 2 chavales así que vamos allá go esto no estudiaba para ser veterinaria cuando estalló la guerra los alemanes estaban a sólo 30 kilómetros de parís cuando recibió una carta de su madre él estaba bien pero les rogaba que no regresará a bélgica hasta el fin de la guerra sin embargo la paciencia no era una de las virtudes de ana bueno pues ahora vamos a jugar con ana que es la hija del científico sé que estaba en él en el bicho este a ver cómo se juega esto ya ni me acuerdo ana ana algo de esta chica no 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 estoy probando teclas vale a ver si conseguimos algo los alemanes a las puertas en septiembre 1914 los alemanes habían avanzado hasta titularse a 30 que nosotros de parís el gobierno había habido a burdeos y daba por hecho que parís iba a caer en norte la mayor parte de bélgica está ocupada pero 75 mil soldados liberados por el rey evitaron que iples y y ser cayesen en manos alemanes alemanas siguiente taxis amarni el 6 y 7 de septiembre de 1914 el general gallini requisó 630 taxis parisinos para transportar rápidamente tropas amarni aunque transporte soldados no fue muy numeroso 4000 en total un 3% efectivos desplegados para la batalla la decisión tuvo un gran impacto la opinión política y se convirtió en una muestra de solidaridad para el país la contra ofensiva de marne salvo a parís de la ocupación alemana muy bien oiga si! no te voy a dar una hostia dame vi esto oye desgraciada se ha cagado la perla se ha cagado la perla tiras claro vertical para que cuando eso me da creo Ahora si Ya, eso lo tenemos ahí Así que vamos a tenerlo Y vamos a ver Cómo cogemos eso Se fue a la puta Se fue a la puta Vamos a ver Hay algo por aquí que nos interese Hay algo por aquí Hay algo por aquí He visto que se puede abrir esto Abre de sésamo Eso es Ya sabes, siempre hay que abrir todo bien ¿Qué te pasa, niña? ¿Qué quiere la niña? Niña, ¿qué te pasa? La niña del retraso Horrible ¿Qué pasa, taxis a carne? ¿Estás de paisinos? Muy gracias, sí, señor Esto va bien Vale, y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Sí, pero ¿qué puedo hacer con esto? Oh, hey, estamos aquí ¡Ah, hué! ¡Eh, hué! ¡Ahe, hué! Una rueda ¿Qué he hecho, tío? ¡Macho! Hato aquí la puta rueda, pavo ¡Claro! Ah, vale, eso es para algo que tengo la forma de una X. Vale, miramos que os he sido todos. Periódicos, no hay igual. Ah, bueno, le damos un cuadrado. Así que vamos a buscar una X. Ah, mira que están, joder. Ponte el triángulo, chico. Me dan ahora, digo yo. Vale, pongo el perro. Plantado. Ni tú un tío. Chicos, loco. ¿Qué le pasa a la nena que se ha hostiado? Yo te curaré, hija, yo te curo. No, 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 no. Joder, hombre. Ahora lo sabéis. Cuando pase... Joder, tú que raro es. Está guapo este juego. Me gusta, me gusta. Me gusta de verdad. Parece una pasada. Dejo... No, sí, no, dame esto. Joder, esto para mí. Esto para mí, vado. Algo por aquí. Aparte de los palomones. Nada, 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 ya. Joder, pues necesito... Necesito una herida de forma de triángulo, chavales. A ver cómo conseguimos una herida de forma de triángulo, ¿sabes? Vamos a ver. No quieres nada, tú, Payo. Nada, tú. No, 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 no. No, 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 no. Ah, me dinos dueños. Vamos a apagar aquí el fuego este, si no... Le aleamos, papi. Y es cuando lo hacemos nosotros también, ¿no? Hola, 8.000 franceses. Jajajaja. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, bastante bien la cosa, ¿eh? Vale, haces esquivar coches, tú. Me hace gracia que vaya por sonido, ¿sabéis? O sea, rollo... ¿Cómo explicarlo? ¡Joder! ¿Vas a poder subir la canción si os fijáis? La coche está muy divertida... La verdad es una cosa bastante graciosa PAM No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pobrecisos. 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 Cada vida salvada era otra pequeña victoria sobre la guerra. No obstante, el conflicto se intensificó. Vale, espero que les haya gustado esta serie tanto como a mí. Si ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle 800.906 likes más o menos. Ojo. Es broma. Si os está gustando, dale like. Compártelo con vuestros colegas. A mí me parece una serie que es una pasada. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio, chicos. Así que nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. Adiós.